Bienaventurado el que piensa en el pobre Hola como están pámpanos, pámpanas y amigos de youtube sean bienvenidos a escuchar este hermoso mensaje para el día de hoy 22 de enero y la palabra de Dios dice Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo liberará el Señor Esta escritura se encuentra en el libro de Salmos capítulo 41 versículo 1 Pensar en los pobres y guardarlos en nuestros corazones es el deber de todo cristiano Pues Jesús puso a los pobres con nosotros y cerca de nosotros cuando dijo Siempre tendréis pobres con vosotros Muchos dan su dinero a los pobres con prisa, sin pensar Y muchos más no dan absolutamente nada Esta preciosa promesa pertenece a aquellos que piensan en los pobres Que analizan su caso, diseñan planes para su beneficio y los implementan consideradamente Podemos hacer más otorgándoles cuidadosamente que dinero en efectivo Y mucho más todavía si juntamos ambas cosas El Señor promete su propia consideración en los tiempos de zozobra Para aquellos que piensan en los pobres Él nos sacará del problema si ayudamos a otros cuando se encuentren en problemas Habremos de recibir una ayuda providencial singular Si el Señor ve si procuramos proveer a otros Hemos de enfrentar tiempos de turbación Sin importar cuán generosos podamos ser Pero si somos caritativos Podemos presentar un argumento para una liberación peculiar Y el Señor no negará su propia palabra y compromiso Quienes son unos miserables y tacaños se ayudan a sí mismos Pero el Señor ayudará a los creyentes que son considerados y generosos Como hubiera hecho con los demás Así hará el Señor con ustedes Vacíen sus bolsillos Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Acuérdate que separados de mí Nada podéis hacer Juan 15.5 Si te gustó el video dale a me gusta Suscríbete y compártelo con aquellos que posiblemente les interese Te recuerdo que este mensaje es parte de la chiquera del Banco de la Fe De Charles Purgeon Traducción de Adam Roman Este video es editado por un servidor Rodolfo Díaz para los Pámpanos Los espero el día de mañana con el siguiente devocional